Si pudiera decirte, que seguí con mi vida Cada memoria me enoce, no me pensaba serías Si pudiera mentirte, como tú lo decías La guitarra me corta, y nada me haría Pero que me quites mi honor, que va mucho más allá de ti Porque tú solo, yo me pensaba en mí Por hacerte casar corazón, yo te estoy siempre dentro de ti Porque tú me hiciste, oh, no, 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 no Porque tú solo, yo te estoy siempre dentro de ti Porque tú solo, yo te estoy siempre dentro de ti Porque tú solo, yo te estoy siempre dentro de ti Porque tú solo, yo te estoy siempre dentro de ti Porque tú solo, yo te estoy siempre dentro de ti Porque tú solo, yo te estoy siempre dentro de ti